¡Ricky! Más y una vez, un Fixie Vez secreto debe ser. El botón. Estoy preocupado. ¿Crees que Tom Tomás aprobó su examen? ¡Pues claro! Katia estaba ahí. ¿Y qué tiene que ver Katia? ¡Fixies! ¿Cómo están? ¿Qué tal te fue en el examen? Pan comido. Si yo no te hubiera ayudado con tus respuestas... Ah, igual lo habría hecho muy bien. ¿Ni siquiera dar las gracias? ¿Qué importa? Me ayudaste una vez. Y ayer, ¿quién vio tu error de escritura? Fue porque no tuve tiempo de revisar. Y en gimnasia, cuando olvidaste el teléfono, ¿quién te lo llevó? ¿Y quién te dice la tarea que debemos hacer? Podría haber hecho todo esto solo. Nadie te lo pidió. ¡Ja! Sin mi ayuda, seguro ni sabes coserte un botón. ¿Estás segura de eso? Mira cómo lo hago. Te reto. ¡Bien! En la antigüedad, la gente unía piezas de ropa con nudos fuertes y la mantenían cerradas con palillos y espinas de distintas plantas. Los primeros botones estaban hechos de piedra, madera, gonchas u oro. Todo se podía usar. Hubo una época en que el número de botones que tenía la prenda indicaban cuán rica era una persona. Y en cuanto a los botones en las mangas, fueron usados en los uniformes para evitar que los soldados se limpiaran la nariz y la boca con ellas. Y sabemos que no debemos limpiarnos la boca con las mangas. Pero los botones aún son utilizados hoy en día en todo el mundo, bien sea como decoración o como un sujetador confiable. Coser un botón es algo fácil, pero es muy importante trabajar con cuidado al usar una aguja para así evitar hacerte daño. ¿Pero qué sucede? Tom Thomas, ¿quieres ayuda? Sí, Tom Thomas. ¿Necesitas ayuda? Claro que no. Tidish. No falta nada. Tan solo coser el botón. ¡Tú no sabes hacer eso! Pero esto es fácil. ¡Para! ¿Qué tal si primero practicas aquí? ¡Cuidado! ¡Es Pilosa! No me distraigan. ¡Ay! Eso es lo que pasa cuando no sigues las normas de seguridad. ¿Te enseñaré? Yo puedo hacerlo. ¡Pero! Debemos hacer algo por él. ¡No! ¡Katia! Pasó algo con un botón de tu mochila. ¡Mira! ¡Se cayó! ¿Ves? ¡Qué horrible! Tom Thomas, ¿tienes otra aguja para mí? A la escuela vas ya, más un hoyo en ropa hay. No hace falta llorar, pues es fácil de arreglar. Calmarás tu inquietud, con paciencia y buena actitud. Pues un hilo y una aguja son virtud. Tu vestir tiene son, solo una parte no. No sufrir por un botón, fácil es la solución. Calmarás tu inquietud, con paciencia y buena actitud. Pues un hilo y una aguja son virtud. Te lo dije, Katia. Podía hacerlo sin problemas. ¿Qué? ¿Por qué me miran así? Ah, sí, Katia. ¿Cómo se dice? Gracias. Muchas gracias. Fue un placer. Bien hecho. ¿Sabes una cosa? No revisaré tu examen mañana. No es justo. ¿No? Pero si quieres, me encantaría poder ayudarte a estudiar. Hmm. ¿No? ¡Ja! 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 Gracias.